... ...hablamos con Juan Luis García, como todo el mundo lo conoce... ...me decías que todo el mundo me conoce como Juan Lu... ...pues Juan Lu, si te apetece... ...y bueno pues son los propietarios de, junto con su padre... ...pues este restaurante tan conocido aquí en el Puente Málaga... ...que es el Córdobé... ...y bueno pues ya sabéis que tiene fama... ...en Córdoba, las buenas tapitas... ...con los bocaditos... ...bueno pues aquí nos va a contar hoy de este maridaje... ...que va a tener lugar en breve... ...van a venir de la bodega representativa... ...que tenemos aquí en el cartel de Hiera... ...y que bueno van a estar maridados con los platos... ...que yo he considerado que le puede ir bien... ...no, para tener un equilibrio con lo importante... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno la verdad es que a la hora de hacer una cata... ...que es lo que más se valora o valora la gente... ...no, que van a hacer esta cata... ...no, que van a estar hoy... ...pues lo que van a degustar el pescadito... ...y acompañado con los vinos que... ...realmente... ...puede pegar ¿no?... ...porque por ejemplo yo conozco un bocadito... ...el vino de Hiera y de Valladolid y tal... ...y sobre todo los verdejos ¿no?... ...porque eso entra muy bien ¿no?... ...el delegado de bodega que nos va a acompañar a la cata... ...y cuéntame un poquito como va a ser la cata... ...hombre la cata va a ir la copa de bienvenida... ...por el Hiera 5.5 de verdejo... ...después a continuación acompañamos con un verdejo... ...y lo vamos a acompañar con boquerones fritos... ...después acompañamos con un vendimia nocturna... ...que es 100% verdejo... ...y le vamos a meter unas tortillitas de bacalao... ...paramos ahí un poquito... ...y continuamos con el vino tinto... ...que vamos a poner un Hiera... ...9 meses más rica... ...y lo vamos a acompañar con unos calamares fritos... ...y después ya terminamos con el 12 meses... ...que es el Pepillera... ...y lo vamos a terminar con una corvina a la plancha... ...y su tomatito aliñado. ...la verdad es que me parece un menú muy adecuado... ...para estar aquí en la Costa del Sol... ...que hayáis pensado en lo que es el pescado... ...porque la gente viene a la costa y es verdad que pide siempre... ...pescado, se va a la sierra y pide carne... ...pero aquí tenéis de todo ¿no?... ...y vamos a acompañarlo con un poquito de carne... ...pero dijo Manolo que no... ...que iba a pescar porque el sitio es pescado... ...no tenemos otra cosa. ...y bueno, tú ya que conoces estos vinos... ...me imagino ¿no?... ...que surgió la idea... ...de hacer la cata para cuántas personas... ...y bueno, ¿qué se aconseja también además... ...cuando se veas una cata... ...qué es lo que tenemos que permanecer en el paladar... ...cómo oxigenar ese vino... ...¿qué aconsejas tú desde tu punto de vista? Hombre, mi punto de vista es que salga todo bien... ...para hacer vino y la gente que se siente cómoda. ¿Cuántas personas vienen a la cata? O eso ya es difícil... ...porque hemos puesto, venían unos 30... ...y ahora mismo tenemos unos 25 más o menos. Bueno, Juan, vosotros sois muy famosos... ...por vuestra sardinita, ¿cuándo empieza aquí la sardina? Con la sardina empezamos el viernes dolores... ...bueno, ustedes mismos están pescando... ...estamos aquí ya con la sardina. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Juan... ...enhorabuena por este locar tan bonito... ...que tenía aquí tan céntrico... ...y que bueno, pues vamos a disfrutar de esta cata. Pues me alegro. Cuando venga el bodeguero, que lo estamos esperando... ...hablamos con él. Muy bien, venga, muchas gracias. Hablamos con el señor Padilla, Manolo... ...que bueno, hoy nos va a mostrar... ...estos vinos realmente maravillosos... ...que son muy conocidos además... ...y que bueno, que aquí se distribuye muy bien... ...de collo entendido... ...y hoy en esta cata maridada... ...yo creo que vamos a disfrutar... ...vamos a disfrutar mucho... ...usted como representante, ¿no? ...para toda Andalucía. Bueno, no sé... ...sí, yo soy el responsable comercial de Andalucía... ...de bodega Grupo Yera... ...aquí en Marbella estamos muy bien representados... ...con nuestro distribuidor, con nuestro distribuidor... ...en Pormontes... ...y esta noche vamos a hacer una... ...pequeña cata maridaje para... ...para enseñar un poquito más... ...y acercar un poquito más nuestros vinos... ...a nuestros clientes finales, que es lo importante. ¿En esta cata, cuáles vinos se van a presentar... ...y qué características nos podría contar... ...y hoy en día vamos a dar una copa de bienvenida... ...de nuestro Yera 5.5, un frisante... ...100% verdejo, con carbónico, muy rico... ...eso como copa de bienvenida... ...después vamos a catar primero un verdejo 100%... ...viña del 65, de bodega Grupo Yera... ...un verdejo muy equilibrado... ...que es un vino que está muy bien para comenzar... ...para chatear un poquito más ligero... ...pasaremos a un verdejo 100% vendimia nocturna... ...nuestro Yera verdejo vendimia nocturna... ...que es un verdejo ya con cuerpo consolidado... ...más estructurado, más hecho... ...que es un vino ya más adecuado para una comida... ...y después pasaremos a dos tintos... ...primero igual, un tinto más ligero... ...el 9 MS de Yera... ...que está muy bien para chatear, para ir de vinos... ...para tapear, incluso para acompañar a un pescado... ...como vamos a comprobarlo hoy... ...y vamos a terminar con un Rivera del Duero Roble... ...muy especial para nosotros... ...en nuestro Pepi Yera... ...que es un homenaje a uno de nuestros fundadores... ...que ya no está... ...y que es un vino muy especial... ...porque bueno, aparte de ser un homenaje... ...hemos puesto lo mejor de nuestra bodega... ...un vino Rivera del Duero... ...con seis meses en barrica de corte moderno, ¿no?... ...bueno, pues diría que sería el estrella, ¿no?... ...el producto estrella... ...esta noche sí... ...esta noche va a ser nuestro producto estrella... ...y bueno, si hablamos un poquito de qué tipo de uvas... ...que eso se va a decir la cata... ...pero yo ya hablo que no tienen primicia... ...quiero saber un poquito... ...vamos a ver... ...los tres primeros, los tres blancos... ...los tres son verdejo 100%,... ...están hechos con uva verdejo... ...uno es un frisante... ...no se le puede llamar vino... ...es un mosto parcialmente fermentado... ...para que sea vino tiene que tener nueve grados de alcohol... ...este tiene cinco grados y medio... ...como indica su nombre... ...y los otros dos son ya vinos, estructurados ya... ...y son los dos elaborados con uva verdejo 100%, los blancos... ...y después los dos tintos, los dos están hechos con uva tempranillo 100%. Estamos aprendiendo un poquito más... ...y si hablamos por ejemplo de la elaboración de estos vinos... ...cómo son las bodegas, están en subterráneo... ...para que nos hagamos un poquito de idea... ...cómo se cuidan, cómo se tratan... ...a ver, tenemos una bodega principal... ...que es nuestra bodega elaboradora... ...que está en Rueda, en Valladolid... ...en la carretera de La Coruña... ...que es ahí donde elaboramos nuestros Castilla León... ...y nuestras Ruedas... ...y después tenemos una bodega nueva, moderna... ...que compramos hace tres años... ...se llama Vivaltu, está en la zona de Peñafiel... ...y ahí elaboramos nuestra Uribeira del Duero... ...el Frisante, es una elaboración un poquito más complicada... ...explicarla aquí, ya la explico después en la cata... ...los verdejo, pues uva verdejo 100%... ...de la máxima calidad posible, vendimia nocturna... ...que es muy importante para primar la calidad... ...del mosto en el transporte a la bodega... ...eh... ...y los tintos, bueno como he dicho pues... ...100% tempranillo... ...el primero lleva nueve meses en barrica de roble americano y francés... ...y otros meses después en botella... ...para redondearlo... ...y el segundo, nuestro bepillera... ...seis meses en barrica de roble... ...en la bodega Vivaltu... ...y roble francés y americano también... ...y después otros tantos en botella... ...bueno, no sé si ya, bueno había ahí previamente... ...hablado con el propietario de Córdoba... ...¿cómo se ha pensado en el maridaje... ...cómo se ha buscado el equilibrio de los platos que... ...que se van a también a probar... ...vamos a degustarlos junto con la cata ¿no?... ...¿cómo se ha ayudado en el maridaje? A ver, a mí cuando llega el punto del maridaje... ...me gusta sorprender... ...porque tenemos que eliminar los mitos... ...del blanco con pescado, el tinto con carne... ...vamos a eliminar esos mitos... ...y me gusta, yo soy partidario de que si te gusta un tinto... ...te puedes tomar un tinto con un pescado... ...siempre con un pescado adecuado y un tinto adecuado ¿no?... ...en este caso no podemos traer... ...un tinto con 12 meses en barrica... ...o con 24 meses que tenemos... ...porque son vinos con demasiado cuerpo para un pescado... ...pero si podemos traer pepillera... ...que es un vino más glicérido, con menos barrica... ...y que va a maridar muy bien con el plato que hemos pensado... ...que después lo descubriremos... ...no quiero adelantarlo... ...el 9 meses también lo vamos a maridar con otro pescado... ...y los blancos pues con pescado... ...que es lo más natural para ellos... ...aunque también nuestra huyera verde joven y divina nocturna... ...se podría maridar con una carne... ...siempre que no esté muy especiada... ...que no tenga mucha salsa... ...o sea, hay que eliminar los mitos por completo. Tenemos aquí uno en la mesa... ...que es con el que se va a empezar, ¿no?... ...como la copa de bienvenida, ¿no?... ...es este, ¿no?... ...por ejemplo, este... ...para personas que lo vean, lo compren y tal... ...¿qué temperatura sería la adecuada que recomendáis... ...para que se tome este? La temperatura ideal de un vino frío... ...está en torno a los 6 ó 8 grados... ...aquí no nos olvidemos que estamos en Andalucía... ...aquí si se enfría un poquito más... ...en cuanto que salga la botella a la mesa... ...va a subir de temperatura... ...en cuanto que se sirve la copa... ...un poquito más... ...si aquí lo podemos poner perfectamente a 5 grados... ...al momento va a subir un poquito de temperatura, ¿no?... ...¿dónde encontrar este vino?... ...bueno, a mí lo que me interesa... ...está claro que es un vino... ...es el primer frisante que salió al mercado en España... ...es el número uno de ventas en frisante en España... ...y tengo que decir con la boca llena... ...que somos los primeros y somos los más imitados... ...o los imitados, ¿no?... ...por todo el resto son imitaciones, la verdad, ¿no?... ...han imitado nuestra forma de hacer el vino, nuestra elaboración... ...eh, de todas formas... ...yo siempre aconsejo que quien no sea consumidor de vino... ...quien no sea bebedor de vino, que empiece por este tipo de vino... ...o de mosto parcialmente fermentado... ...porque es más fácil de tomar, ¿no?... ...y después ya pasará un vino con más cuerpo... ...es Marbella, vuelvo a decir, nuestro distribuidor Impolmonte... ...de todas formas también... ...lo podemos encontrar, pues yo creo que casi en el 90% de centros comerciales. Bueno, pues enhorabuena... ...y estoy deseando probarlos... ...porque pinta muy bien cada uno de ellos... ...muchas gracias. Muchas gracias a ti.